Bienvenidos a su canal de dibujo favorito KunzArt donde aprendes a dibujar chido y así es mis amiguitos el día de hoy les traigo el dibujo del nuevo Toilet que es Fighter Plane Toilet del episodio 67 número 4 de Skibin Toilet este dibujo va a estar muy chido, está algo fácil como ven aquí yo atrasé la mitad de mi hoja en esto nos vamos a basar para hacer este dibujo y nos va a quedar muy chido ok amigos vamos a comenzar con este video pero no antes sin que te suscribas a este canal y actives tu campanita de notificaciones muy bien amigos comenzamos con este dibujo, lo primero que vamos a hacer aquí ya tengo marcado este punto como lo pueden notar aquí a partir de este punto vamos a hacer la nariz hacia arriba, comenzamos a hacer todo el rostro y después hacemos las alas y todo el resto del dibujo entonces empezamos primero con la zona de la nariz muy bien amigos, una vez que ya tenemos la nariz ahora comenzamos a hacer las gafas que en este caso no son tan grandes y después le comenzamos a dar forma a la cabeza Música 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 por aquí amigos donde tenemos el punto del centro vamos a comenzar a hacer la boca Música 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 Ok amigos una vez que ya tenemos esto ahora si comenzamos a hacer la placa que esta protegiendo el toilet Música Ok amigos ya que tenemos esta zona ahora si comenzamos a hacer las alas tengan mucho cuidado porque las alas no son exactamente iguales llevan algunos detalles que son diferentes en cada una de las dos Música Música Muy bien amigos ya que tenemos estos trazos ahora si comenzamos a hacer primero el ala del lado derecho Música 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 Ahora si continuamos con la siguiente ala Música 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 Muy bien amigos ahora lo que vamos a hacer es la zona de las armas y vamos a separar las alas Bueno parte donde van sostenidas las armas que es donde deben de ir que es más o menos a esta altura de aquí Música Aquí tenemos ya bien nuestro trazo definido y del otro lado hacemos exactamente lo mismo Música Ok ya que tenemos estas dos zonas ahora vamos a dividir estas partes en dos Música Esta va más o menos por aquí y la otra de igual manera va aproximadamente por aquí Ahora si comenzamos a hacer la zona de las armas El primero vamos a hacer dos cuadros en cada zona y acá de este lado también cada uno con cuatro agujeros Música Música Y nos debe de quedar completamente cuadrado Música Ahí está con las esquinas redondas y del otro lado hacemos otro exactamente igual partiendo desde este punto Música Música Si quieren amigos pueden utilizar regla para que miran este lado y el otro para que les queden exactamente iguales Música Ok amigos del otro lado vamos a hacer exactamente lo mismo Música Música Muy bien amigos ya que tenemos todo esto ahora vamos a comenzar con la zona de los cierros que están sosteniendo todas estas armas Música Ok amigos una vez que ya tenemos esto ahora si vamos a hacer la parte trasera del toilet Música Ok una vez que tenemos esto ahora continuamos con la parte del jetpack Que estos van muy oscuros prácticamente los voy a hacer en color negro y en la parte de abajo vamos a hacer un poco de fuego Música Música Muy bien amigos pues con esto hemos terminado el boceto ahora vamos a hacer el delineado y borramos absolutamente todo el lapiz Música 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 Muy bien amigos ya que tenemos todo esto ahora voy a comenzar a pintar el dibujo lo primero que estaré haciendo es utilizar marcadores para poner como fondo y después utilizamos los lápices de colores para hacer todos los detalles vamos a estar utilizando colores negros para jetpack los grises son muy oscuros para la zona del toilet y la zona de las armas las vamos a hacer con es un color entre gris y verde que es como un verde militar que va a quedar muy chido Música 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 Música